Oígame, compadre, polo Porque tengo un gran guayabo que me parte el corazón Porque se fue de mi lado, porque se fue de mi lado La que le entregue mi amor Yo de ella estaba confiado, yo de ella estaba confiado Y no pensé en su traición No me compadre, polo Qué cosa triste tiene la vida No me compadre, polo Por eso quiero vivir borracho No me compadre, polo Ay, solo hay treinta, vivo en mi rancho No me compadre, polo Sangrando en mi alma esta honda rida, mamá No importa Aún cabe otra, señor Sube, pelayo, sube Oígame, compadre, polo Oígame, compadre, polo Si le bajame un trago de ron Porque tengo un gran guayabo Porque tengo un gran guayabo que me parte el corazón Porque se fue de mi lado Pa' dónde Porque se fue de mi lado La que le entregue mi amor Yo de ella estaba confiado Que yo de ella estaba confiado Y no pensé en su traición No me compadre, polo Las tristes cosas que tiene esta vida, mamá No me compadre, polo Ay, por esto quiero vivir borracho No me compadre, polo Sangrando en mi alma esta honda rida No me compadre, polo Ay, solo hay treinta, vivo en mi rancho Bueno Aquí está lo dulce, compadre ¡Volante! Ya no me compadre, polo Qué cosa triste tiene la vida Ya no me compadre Ay, qué buena también tiene tu cosita, malita, mamá Ya no me compadre, polo La, 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 la No me compadre, polo Qué cosa triste tiene esta vida ¡Vámonos!